hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube fabián giraldo recuerden suscribirse a mi canal de la campanita para que cada que yo subo un vídeo le llegase esa notificación estamos el primero en verlo comentarlo y compartirlo y estar actualizado de la mejor información deportiva información del deportivo cali selección colombia masculina y femenina jugadores colombianos en el exterior liga colombiana liga profesional de baloncesto y en este momento estamos hablando ya de el mundial de catar 2022 estadísticas análisis todo eso lo encuentran aquí en fabián giraldo sport así que qué esperan para ir a suscribirse ya a mi canal de youtube también agradecerle a todas las personas que siempre están conectados con mi canal que me ven desde todas partes del mundo desde francia españa italia argentina brasil canadá eeuu australia aquí en territorio colombiano desde buenaventura cali palmira buga villavicencio medellín santa marta putumayo sevilla bueno todas partes de colombia dios los bendiga a todos ustedes por creer en este proyecto por creer en fabián giraldo sport dios los bendiga a todos ustedes y ya entrando materia que en riascos llegaría el deportivo cali lesionado es una pregunta que me hacen los hinchas por estos días más adelante les va a contar toda la situación de kevin riascos y hoy deporteo cali cumple 110 años de historia pero vamos a comenzar por el tema de kevin riascos kevin riascos llegaría el deportivo cali lesionado es un tema que se ha hablado mucho entre los hinchas del deportivo cali están preocupados por la situación porque obviamente piensan de que van a traer a que en riascos lesionado el cuadro deportivo cali a recuperarse y obviamente eso preocupa a los hinchas del cuadro azucarero aquí les voy a contar todo acerca del jugador que en riascos si ha tenido conversaciones con el deportivo cali y el cali está interesado en el jugador quiere que llegue al deportivo cali no es un central que tuvo tuvo buenas actuaciones en deportivo pasto y que obviamente lo quieren en el proyecto jorge luís pinto para el 2023 es un central el corpulento que tiene seguridad queda muy bien en el juego aéreo entonces aportaría mucho mucho a este deportivo cali en la zona defensiva y que obviamente le interesa a el cuadro deportivo cali pero cuál es la situación y de su lesión estoy hablando con una colega de pasto y ella me dice que que en riascos tiene uno tiene una una operación de meniscos y lo estarían operando entre esta semana y la otra semana y su recuperación sería en la ciudad de cali eso me dice la colega de pasto sobre el tema y que en riascos y esa cirugía o esta recuperación más bien duraría entre seis meses a cinco meses la recuperación de el jugador de el deportivo pasto kevin riascos creo que uno se preocupa cuando la colega me dice esto creo que no se preocupa porque uno dice bueno y el deportivo cali va a contratar un jugador lesionado a un jugador que te toca esperarlo seis meses para que se recupere y hasta más porque obviamente son seis meses donde no va a jugar pero para que el jugador vuelva a su nivel hay que esperarlo para otros tres o cuatro meses más entonces estamos hablando que aproximadamente sería entre un año que hay que esperar a que en riascos para que vuelva a su mejor nivel el equipo que vaya entonces es preocupante la situación y me comuniqué con el presidente del deportivo cali y le pregunté por esa situación qué tan cierto era el interés o qué tan cierto es el interés del deportivo cali porque en riascos y me dijo lo siguiente estamos interesados hablamos con que en riascos eso es cierto pero estamos esperando cuál es el dictamen médico oficial del jugador si el jugador está lesionado totalmente descartado para el deportivo cali no va a llegar me dijo así no vamos a traer jugadores lesionados al deportivo cali que no tengan rendimiento que no tengan minutos eso me dijo el presidente del deportivo cali creo que por ahí ya hay un poco esperanza no de tranquilidad para los hinchas del deportivo cali que el presidente dice que no van a tener jugadores para recuperar en el deportivo cali para recuperar hay esperanzas en el deportivo cali y tranquilidad para los hinchas del cuadro azucarero entonces por ahora el deportivo cali está esperando cuál es el dictamen médico oficial de kevin riascos para tomar una decisión si lo contratan o no lo contratan si sale lesionado y hay que operarlo queda descartado totalmente para el cuadro azucarero hay que esperar cuál es el dictamen médico de el cuerpo médico de el deportivo pasto y por otro lado puedes felicitar al deportivo cali hoy en sus 110 años de historia 110 años que ha dejado el fútbol colombiano en alto que ha dejado a el valle del cauca también en alto no al equipo del departamento que le ha dado la oportunidad cantidad de personas y aquí canteranos que han triunfado en el exterior entonces felicitar a los directivos jugadores e hinchas del deportivo cali por esos 110 años de historia azucarera que ojalá el año que ven que viene el 2023 sea gran grandes triunfos no para el cuadro azucarero que sea un año fructífero porque este año fue pésimo para el deportivo cali fue un año terrible un año donde el deportivo cali pues le fue mal por todos lados pero que poco a poco el cali va comenzando a armar un proyecto para el 2023 y ahí es donde uno dice bueno uno ve al presidente luis fernando mena que se está moviendo que viene haciendo las cosas bien si fallaron al traer a mayor candelo pero creo que traen un entrenador para reemplazarlo como jorge guis pinto mundialista que tiene experiencia recorrido y por ahí comienza bien el deportivo cali y ahora pues el presidente trae a el señor carlos eduardo velasco como director deportivo no y también es una contratación acertada para el deportivo cali porque es un señor que ha estado en mundiales y que en la rueda de prensa dijo de que el deportivo cali va a analizar muy bien qué jugadores va a traer cuáles necesita el profesor pinto se va a sentar con el profesor pinto analizar qué jugadores y qué posiciones necesita el deportivo cali y que van a traer jugadores que sean un buen rendimiento que le aporten al cali y creo que por ahí es positiva ese pensamiento que tiene el señor carlos eduardo velasco porque el cali anteriormente traía jugadores lesionados jugadores que no venían con rendimiento y eso le pesa al deportivo cali no tanto en económico como en lo futbolístico en lo futbolístico porque un jugador que hay que esperarlo cuatro o tres meses pues no sirve y en lo económico porque hay que rescindir contratos y demasiado y demasiadas cosas entonces me parece que es acertada o acertado lo que dice carlos eduardo velasco con las contrataciones del deportivo cali para el 2023 entonces creo que se comienza bien ojalá esos refuerzos que traiga el cali para el 2023 sean jugadores con sentido de pertenencia y que le aporten al cali para que el cali comienza a salir de esa crisis que pasó este año y que el 2023 comience con ganando sumando puntos que lo más importante que necesita el cuadro azucarero entonces felicitar a todos los hinchas del deporte cali por estos 110 años de historia y el día de hoy a las 5 de la tarde en la sede norte en la sede alet gore ahora jeff pues el cali hará una ceremonia de los 110 años de historia a las 5 de la tarde en la sede norte de el deportivo cali así que todos los hinchas que quieran asistir pues allá lo van a estar esperando el deportivo cali con sus jugadores para celebrar estos 110 años de historia de el deportivo cali me gustaría que ustedes dejaran aquí sus opiniones acerca de qué les parece la posible llegada de kevin riascos al deportivo cali y los 110 años de historia del cuadro a deportivo cali den aquí cuáles son sus equipos campeones que más le gustaron o que más disfrutaron el de 98 el del 2015 2005 o cuál equipo les gustó más que jugaba mejor al fútbol den aquí sus comentarios y los va a estar leyendo en el próximo vídeo a cada uno de ustedes así que recuerden suscribirse a mi canal le dan la campanita para que reciban más notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo le dan like nos vemos en el próximo vídeo y